Videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva. Porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y se parte de nuestra comunidad multimedia. youtube.com diagonal radionatividad 10 y 38 minutos en Venezuela y en este segmento vamos a hablar con el padre John Dersalas quien es el sacerdote salesiano oriundo de Valera, Estado Trujillo, un andino, nos visita aquí en Radio Natividad. Es un gusto tenerlo en fea actualidad, padre. Qué bueno que nos visite también a Radio Natividad y a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenido. Gracias, muy amable, padre Giancarlo. Gracias por la invitación. Gracias por darnos esta oportunidad de seguir dándonos a conocer dentro de la iglesia. Teníamos bautada esta conversación hace tiempo. Sí. Pero no había podido su agenda tan apretada. Bueno, vamos a hablar de quiénes son los hermanos salesianos, los padres salesianos, padres. Bueno, nosotros los salesianos somos una congregación religiosa integrada por hombres, ¿verdad? Que hemos decidido optar por la vida religiosa, consagrada. Fuimos fundados por San Juan Bosco, un sacerdote italiano, que nos ha brindado un proyecto específico, ¿no? Que es ser signo y portador del amor de Dios, especialmente a los jóvenes. Entre los jóvenes, los más pobres. Es un poquito el proyecto de Don Bosco para nosotros, al fundarnos como congregación religiosa. ¿Y ahorita es donde están acá? ¿Están en América? ¿Están en Europa? ¿En qué partes están del mundo? Nosotros aproximadamente estamos en 132 países, en los cinco continentes. Tenemos presencia en todo el mundo, bendito sea Dios, por gracia de él, por supuesto. Y expresando pues este gran carisma que el Espíritu Santo le ha dado a Don Bosco, que es el trabajar en la educación y la formación de los muchachos. Estamos hablando de qué época, padre. ¿Hace cuántos años fue fundado este carisma saliciano? Nosotros fuimos fundados el 18 de diciembre de 1859. En ese año fuimos fundados. Y desde entonces... Más de un siglo. Y para estar en 132 países, casi en todos los cinco continentes, estamos hablando de que es una obra de Dios. Porque se mantiene y dura por el tiempo. Sí, es una obra de Dios que se actualiza cada vez más, porque las necesidades de los muchachos son cada vez más. Por consiguiente, es un carisma muy actual que recobra siempre su vida para ayudar a los muchachos. Ese es nuestro trabajo dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Así como Don Bosco decía, hay que hacer que los muchachos se formen, se capaciten para que sean honrados ciudadanos y buenos cristianos. Con esas dos dimensiones importantes, en la parte humana y en la parte espiritual. No, pues siempre van a ser actuales. Además, van a tener vigencia porque siempre va a haber jóvenes a lo largo de las generaciones. Ustedes están diciendo que se dedican principalmente a los jóvenes, a la formación, a su capacitación. ¿Qué tenemos ahorita en la presencia en el Táchira? Sabemos que hay un centro de capacitación. Tenemos una ciudad de los muchachos que recordaba, gracias. Yolita, Dios les pa' que nos están regalando por aquí cafecito, padre, para que se sienta cómodo en su casa. Gracias, gracias. La presencia en el Táchira. Hablemos sobre el centro de capacitación y la ciudad de los muchachos, además de un grupo de familias que pertenecen a las familias salesianas. Exacto. Mira, Giancarlo, nosotros aquí en el Táchira tenemos ya más de 100 años. Estamos desde el año 1915. O sea, antes desde la fundación de la diócesis. Sí, nosotros tenemos más de 100 años, como unos 108 años, aproximadamente. Nosotros comenzamos aquí con una presencia llevada adelante por un colegio, un colegio e internado, donde venían muchachos de los países, de los estados cercanos, sobre todo del Zulia, Mérida, Trujillo. Venían a formarse aquí en nuestro colegio, en el Instituto San José. Ese fue el primer nombre que tuvo la presencia nuestra aquí en el Táchira, específicamente en Tariva. Luego nosotros en el año 1976 cambiamos un poquito el tipo de obra dentro de la presencia del Táchira. Nos vinimos a San Cristóbal y allí específicamente en una obra llamada Centro Juvenil, en donde se les brindaba a los muchachos una alternativa de experiencia en formación recreativa, formación humana, en lo cristiano, en natación, fútbol, todas estas experiencias de talleres también para los muchachos. Y sobre todo, pues, el brindarle formación juvenil a la población en el Táchira. Ahí estuvimos 20 años. Luego, en el 96, regresamos otra vez a Tariva. Allí regresamos ya con una experiencia muy bonita, de acuerdo a la realidad de los muchachos, en cuanto a la capacitación de un oficio, un trabajo. Es allí donde nace, allí en Táchira, este tipo de obra llamada Centro de Capacitación Laboral San José. Ya no como colegio, sino como Centro de Capacitación Laboral. En donde brindamos una alternativa sobre todo a los muchachos que estaban desescolarizados, que no estaban en la educación formal, muchachos de 14, 15 en adelante, que no estaban estudiando, que estaban en las calles, que estaban en vicios, en situaciones muy duras. Se les enseñaba un arte. Se empezó con la parte de zapatería, la parte de carpintería, banistería. Esos fueron un poquito los cursos que comenzamos en ese momento. Ya luego, bueno. Ese dato histórico, padre, el hecho de saber que fue fundado o llegan antes de la fundación de la diócesis de San Cristóbal como este medio de capacitación, de formación, de acompañamiento también a los muchachos y esta evolución histórica para tener ahora este centro de capacitación siempre apuntando a nuestra juventud, a la formación de los ciudadanos. Tienen también esa casa de la ciudad de los muchachos que queda también en la ciudad de San Cristóbal. ¿Alla qué tienen, padre? Nosotros ahí tenemos una casa hogar. Nosotros tenemos una asociación que es la red de casas Don Bosco, que son las casas hogares que tenemos para muchachos que tengan situaciones de riesgo de calle o situaciones totalmente desasistidas en cuanto a su familia. Y allí recibimos niños, adolescentes, jóvenes que estén en esta situación fuerte. Entonces se les brinda lo que es insertarlos un poco en el ámbito educativo, insertarlos en las escuelas, en los liceos y también pues brindarles esta experiencia de casa. Para Don Bosco era muy importante que el muchacho encontrara un hogar, una casa y no solamente a nivel estructural, sino también a nivel del contacto, de la relación. Claro, el ambiente, el calor de hogar. El calor de hogar y que el muchacho se sintiera también querido, amado. Para que desde esa experiencia, que pudiese ser muy psicológica, afectiva, emocional, el muchacho también pudiese descubrirse querido dentro de la sociedad. Porque sabemos que Don Bosco empezó ese trabajo con muchachos que estaban también muy aislados en cuanto a la sociedad y muy despreciados a nivel de lo social. Yo estuve leyendo que a propósito del hecho de que cuando una persona es santa e inspira santidad también, hace que los demás sean también santos. Recuerdo, por ejemplo, a un Miguel Magone que vivió ese tipo de... Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio. Aunque es Santo Domingo Sabio, me enamoré más de la experiencia de la vida de Miguel Magone por ese afecto y cariño, como usted decía, del calor de hogar, de la importancia de resaltar esto y que tenía Don Bosco, de no condenar a nuestros muchachos, sino abrazarlos y como ese abrazo del Padre de la Misericordia. ¿Cuántos muchachos tienen ahorita en esta casa que pertenece a la red de casa Don Bosco, Padre? Ahora, aquí en la ciudad de los muchachos hay 10 niños nada más. Hay 10 niños y se ha reducido un poquito el número de ellos por situaciones económicas, por situaciones que se les dificulta la casa. Sin embargo, tenemos alrededor de unas 10, 12 casas en toda Venezuela que pertenecen a esta asociación de red de casa Don Bosco. Perfecto. ¿Y el grupo de la familia salesiana qué significa, Padre? Nosotros, dentro del carisma salesiano, van surgiendo varios grupos en los cuales Don Bosco fundó a las hijas de Mario Sileadora, que son las salesianas, mejor conocidas como las salesianas. Están los salesianos cooperadores, que son laicos promesados, que tienen un servicio más comprometido con la formación de los muchachos también. Y bueno, luego después surgen muchos miembros, muchas ramas dentro del carisma que nosotros llamamos los grupos de la familia salesiana. Somos una familia muy amplia en donde no solamente hay consagrados institutos religiosos o congregaciones religiosas, sino también hay grupos de laicos que dentro del mundo siguen siendo ese fermento, ese granito de fe, de arena, para ayudar a los muchachos. Entonces, aquí en el Táchira están las damas salesianas, que también tienen una experiencia en cuanto al servicio a la salud. Están en San Cristóbal y están en Tariva también. Están las hijas de Mario Sileadora, que tienen el Colegio Mario Sileadora de San Cristóbal. Están también las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que están en San Rafael, con una escuelita también. Y así, varios salesianos cooperadores también hay. Y bueno, muchos laicos que ayudan a esta obra de la educación de los muchachos. O sea, tenemos una fuerte presencia de los salesianos en el estado Táchira. Así es. Y en Venezuela también he visto que en parte del oriente, en el centro del país, los salesianos, ¿o es más fuerte aquí en el Táchira? ¿Usted, padre, que conoce? Nosotros tenemos 24 comunidades y como 30 y pico presencias, ¿no? Acá en Venezuela. En Venezuela. Nosotros somos alrededor de unos 130 salesianos consagrados, ¿no? Entre sacerdotes y está también la dimensión laical. Es decir, hermanos que son consagrados salesianos, pero no tienen el ministerio sacerdotal. Entonces somos unos 130 hermanos distribuidos en 24 comunidades salesianas religiosas. Pero obras tenemos más. Obras y presencias salesianas tenemos más que no son llevadas directamente por nosotros. ¿Y el Táchira? El Táchira tenemos una comunidad salesiana y tres tipos de obras. Está el centro de capacitación laboral, del cual ya les hablaba, donde brindamos cursos, talleres, para que los muchachos emprendan algún oficio. Tenemos el oratorio salesiano que funciona los sábados para niños. Que está ubicado en Tariva. Estamos ahí en Tariva. Una experiencia para niños, adolescentes y jóvenes que también realizan los sábados algún curso y también esta parte recreativa, formativa que forma parte de nosotros. Y luego está la obra de la ciudad de los muchachos, que también es llevada adelante por unos laicos, pero también con el acompañamiento de nosotros. Y el grupo de la familia salesiana, que ya lo mencionábamos. Y los diversos grupos. Bueno, Padre, en el siguiente segmento vamos a hablar para colocar contactos en redes sociales, si tienen página web, de números telefónicos, y los cursos y talleres de capacitación que ustedes ofrecen en este centro de capacitación ubicado en Tariva. Estamos ahí conversando con el Padre John de Redesalas, hermano, sacerdote, salesiano, oriundo también de esta tierra bonita, querida de Valera, Estado Trujillo, hablándonos sobre la obra de los salesianos y las propuestas formativas para este año 2023. Vamos al siguiente tema musical y ya regresamos. ¡Gracias! 10 y 55 de la mañana y continuamos nosotros conversando con el Padre John de Redesalas. También ustedes, si quieren hacer una pregunta, una consulta, lo pueden hacer al 0424-704-1430. Ahí está nuestra línea de consulta, pregunta 0424-704-1430. Ya le vamos a leer también sus mensajes que llegan a este número. Quedamos en este segmento hablar con el Padre John de Redesalas, salesiano, sobre redes sociales, sobre números telefónicos, página web, de contacto con los hermanos salesianos aquí en el Táchira también y luego las propuestas de cursos y talleres. Vamos primero con los cursos y talleres, Padre, que ofrece el Centro de Capacitación ubicado en Tariva, aquí en el Estado Táchira. Ok, Giancarlo, actualmente nosotros en el Centro de Capacitación tenemos los siguientes cursos. Tenemos confección de ropa infantil que abarca esta parte de corte y costura. Tenemos la parte de gastronomía, específicamente estamos ahora con panadería y pastelería. Tenemos también asistente contable, asistente administrativo. En el área de la salud, contamos con asistente de farmacia y también cuidado y asistencia básica de la salud, que es muy parecida a auxiliar de enfermería. Ok. Y también tenemos soporte técnico en computación, en computadora, toda la parte física, cómo arreglarle ese equipo. Ok, esos ayer, cada cuánto los proponen a los ciudadanos. Nosotros ahora estamos proponiendo estos cursos son semestrales por seis meses, por seis meses, con un certificado de 630 horas. Estamos ahora de lunes a viernes, de 7 a 1 de la tarde, aunque tenemos ahora algunos horarios contingentes también, también por la situación económica, los pasajes y todo esto de los muchachos. Entonces estamos trabajando ahora tres días a la semana. Y allí tenemos muchachos de 16, atendemos muchachos de 16 a 30 años. Ok, es como desde los 16 años. Ajá, hasta 30 años. Importante que sean bachilleres y que tengan también disposición de horarios, porque a veces van muchachos que están estudiando todavía, no han terminado su bachillerato, están en la universidad, entonces chocan los horarios. Es importante la presencia, la presencia del participante para nuestros cursos. Entonces brindamos, por los momentos estamos ahora en esta capacitación. Repetimos entonces los talleres, bueno, en este caso no serían talleres, es una formación por seis meses, de 630 horas, me decía. Son cursos. Son cursos. Capacitación en un oficio específicamente. Estamos en confección ropa infantil, en el área de corticostura, gastronomía, tenemos panadería y pastelería, tenemos asistente contable, tenemos asistente de farmacia, sistema de uñas también, para las muchachas que quieran aprender manicure, pedicure, soporte técnico en computación, y cuidado y asistencia básica de la salud. hablemos de dinerito padre, muy importante también de cuánto se está ofreciendo por este curso, que son seis meses, es muy importante además de su certificación, la garantía también de poder encontrar herramientas y técnicas para poder salir ya a buscar un trabajo. Además, o sea, porque cuenta con la acreditación de un instituto salesiano, de este centro de capacitación, pues le da garantía también de la veracidad, luego también de ver que estás capacitado con personas que tienen también su ética y su moral. Exactamente. ¿Cuánto sería la inversión? Están avalados por la Asociación Venezolana de Educación Católica. ¿Qué más queremos? Están avalados por la Asociación Nuestra, donde están los centros de capacitación, que es Asociación Civil, Juventud y Trabajo. En el área de la salud también hemos encontrado el apoyo de Corpo Salud, ¿verdad? Para avalar sobre todo los certificados de farmacia. Actualmente nosotros tenemos un costo el curso, este costo es para nosotros ayudar lo que es el mantenimiento de nuestras estructuras, así como también puedes tratar de ayudar al personal que elabora con nosotros. Actualmente tenemos un precio de 200 mil pesos para el curso completo, abarca inscripción y los seis meses de capacitación. Súper económico, padre. 200 mil pesos. Entonces esa es la colaboración que le pedimos a los muchachos, a las personas que vayan a capacitarse con nosotros. Sí, muy buena inversión. Vamos a dejar entonces redes sociales, padre, lo pueden encontrar allí, están puestas también los cursos, talleres, el aporte económico, los números telefónicos, en arroba salesiano cetario. Así lo van a encontrar en redes sociales, arroba salesiano cetario. El número telefónico es 0404126342254. 040412, repetimos, es 6342254, 0404126342254. Si usted está interesado en este curso de repostería, repostería, panadería, técnicos en computación, ¿me recuerda? Auxiliar de enfermería. También tenemos el área de reparación de PC, computadoras, asistente contable, sistema de uñas, panadería, pastelería. Ok. 04126342254, arroba salesianos. Tariba, si a usted le ha interesado la vida de nuestros hermanos salesianos, ustedes se pueden buscar un poco más y profundizar en www.salesianosdevenezuela.com. Esa es la web salesianosvenezuela.com. ¿Qué otras cosas hay que decir, padre, aquí en Fe de Actualidad? Sí, hacer la invitación a los muchachos, a aquellos jóvenes que están en casa, que quieren aprender algún oficio, que con nosotros encuentran una alternativa, una opción para seguir desarrollando sus potencialidades, para seguir acrecentándose también en cuanto a sus dimensiones, espiritual, humano, porque no solamente brindamos esta parte de instrucción, de capacitación, sino es una experiencia también muy integral, de poder encontrar una alternativa también de crecimiento en lo humano, en lo cristiano, y también en las diversas dimensiones que tiene la persona como tal. También nosotros ya comenzamos los cursos, los cursos ya tienen ya su tiempo, sin embargo, hasta finales de este mes, nosotros aceptamos para que se inscriban, para que puedan recuperarse. ¿Cuáles son los cortes durante el año? Si son cada seis meses dos cortes al año. Sí, nosotros tenemos desde septiembre hasta febrero, y luego de marzo a julio. Perfecto. Entonces, para quienes estén interesados en los cursos, talleres de capacitación, arroba salesianosetario a 0412-6634-2254. Sabemos también que los salesianos se tienen en su casa, ahí cerca del centro de capacitación, ubicados en Tariva, pues vivimos allí dentro. Viven allí dentro, ¿no? Hay eucaristías que se ofrecen a los fieles laicos que pueden participar, también para que puedan participar en el oratorio salesiano, que ofrece también nuestros hermanos presentes allí en Tariva, Padre. Claro que sí, nosotros tenemos la eucaristía de martes a sábado a las cinco y media de la tarde, para el público, para los hermanos que quieran participar con nosotros, y los domingos a las diez de la mañana. ¿Y en qué parte de Tariva están ubicados, Padre? Estamos en la carrera ocho entre calles cinco y seis, antiguo colegio salesiano. Allí estamos nosotros, carrera ocho entre calles cinco y seis. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros. Nos alegra que nos haya hecho un breve recorrido histórico sobre la presencia de los hermanos salesianos aquí en el Táchira. Buen dato de esto, que llegaron antes de la fundación de nuestra diócesis de San Cristóbal, hablándonos sobre su presencia aquí en el Táchira, y luego la invitación para las personas que se quieran capacitar con los salesianos. Les recuerdo nuevamente, arroba salesianos etarioa, o el 0412-634-2254, para que consulten, Padre. Sí, disculpe, es que tenemos también, tenemos también cursos para mayores de 30 años, porque muchos nos preguntan que los cursos son solamente hasta 30 años, tenemos también cursos para mayores de 30 años, que es una alternativa también para aquellos que estamos en la casa, en el hogar, y quieren aprender también algún curso. Tenemos esta alternativa, que son cursos intensivos, que por lo general son los días sábados, o entre semanas por la tarde. Por ejemplo, tenemos los cursos de signos vitales, tenemos cursos de facturación, y libros de compra y venta, tenemos cursos de retenciones, todo lo que tiene que ver con el IVA, el impuesto sobre la renta, cursos de pastelería, cursos de blusas, cursos de crochet, cursos de Word básico, y cursos de tarjetería. Esos cursos son intensivos, cinco clases. Cinco clases para mayores de 30 años. De 30 años, con certificados de 20 horas. Sí, bueno, ustedes si están interesados, recuérdense, 412-634-2254. Despedimos al Padre John de Salas, hermano Salesiano, bienvenido, esta es su casa, cuando quiera acompañarnos también en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Las puertas están abiertas, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme venir y dar a conocer también esta experiencia, este trabajo bonito que se hace allí en Tariva y que los salesianos seguiremos haciendo. Como tú dices, mientras hayan jóvenes, nosotros estamos allí para ayudarles, para capacitarles, para formarles, para acompañarles en sus distintas dimensiones, para que lleguen a ser como Don Bosco siempre quiso, honrados ciudadanos, que den una respuesta ante la sociedad, una respuesta de calidad, y también buenos cristianos, para que reconozcan a Dios en su vida. Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan desde casa, Dios les bendiga al Padre Giancarlo también. Gracias a usted, en su trabajo. Y bueno, nos unimos siempre en la oración. Dios les bendiga, feliz día. Once y cinco minutos, gracias al Padre John de Salas, hermano Salesiano, sacerdote también de esta tierra hermosa, Valera, Estado Trujillo. Y con esta información, nos vamos al siguiente tema musical. Al regreso, venimos a saludar a quienes nos escriben al 0424-704-1430.